Esta que tenemos aquí es la Honda CBR600RR y sinceramente me siento muy emocionado y afortunado de poner a prueba esta impresionante deportiva, así que en esta ocasión te voy a contar sus puntos más interesantes. Y bien, esta CBR600RR es una motocicleta que no ha recibido grandes cambios desde hace ya varios años, pero se mantiene vigente por ser gran motocicleta, no se caracteriza por ser la más veloz, pero es una de las más ligeras dentro de su división y con un régimen muy progresivo tanto en altos como bajos, su motor de 599 centímetros cúbicos de 4 cilindros en línea, doble árbol de levas, 16 válvulas, declara una potencia de 118 caballos de fuerza a 13.500 revoluciones por minuto. La parte de la inyección es uno de sus puntos fuertes por contar con doble inyector en cada cilindro, sistema que usan solo algunas de esta división. En el apartado de suspensiones en la parte delantera, monta horquillas telescópicas invertidas con 110 milímetros de carrera, atrás unidas pro-link mono amortiguadas de 129 milímetros de carrera, ambas con regulación en tres vías, con lo que es posible llegar a un ajuste muy fino incluso para uso en circuito. Cuenta también con amortiguador de dirección electrónico, que ayuda a dar estabilidad en curva y sobre todo cuando la llanta delantera perda adherencia por aceleración. Y bueno, sigamos ahora en temas de diseño, que me gustaría que nos enfoquemos en algunos puntos claves. En este tablero encontraremos un sistema híbrido entre comillas, ya que tenemos un clúster o velocímetro análogo. Y sí, sé que lo estás pensando, falta una pantalla a color, lo que sería más ideal por el precio de esta deportiva. Tendremos una amortiguación Showa con ajuste directamente individual. Y aquí me gustaría mencionar que sinceramente me imaginaba una sensación más rígida, más dura, y sí que lo es, pero de manera equilibrada. Para un manejo deportivo no está mal. En la parte frontal, como pueden ver, tenemos un disco flotante con una pinza Tokino, abrazada por dos pistones que le dan mucha seguridad y precisión a la hora de frenar. Se siente muy bien. Calzará llantas 120-70, rim 17, dublop, que no están nada mal. Por la parte de atrás, el freno trasero, como se puede esperar, es igual de bueno, solamente que por este lado tenemos un caliper Nissin, integrado a un solo pistón. Y un poco más arriba tenemos esta salida de escape tan característica de la CBR, que le da mucha presencia, mucha personalidad, y a mí especialmente me encanta. La altura del asiento es de 820 milímetros. Yo mido unos 77 aproximadamente, y sí que se siente una moto muy bajita. De hecho, si llevas alguien atrás, sí que pegará en algunos topes y demás. Tenemos un tanque de 18 litros, tenía que ser un tanque de estas proporciones, por el consumo que tiene de gasolina, y un peso de 186. Te da la percepción de ser más ligera, quizá por su centro de gravedad, así que punto acertado. Realmente me parece una opción a manejar, pues, bastante cómoda en temas de proporciones y también de peso. Y bueno, estos son algunos puntos claves que debes de considerar si quieres comprarte esta CBR 600 RR. Realmente es una motocicleta deportiva que en todos los sentidos te da muchas sensaciones. Tendrás también esta experiencia mecánica, ya que no cuenta con tanta tecnología como es muy evidente. Por lo que sí tienes que tener al menos buenos conocimientos en la hora de manejar. Y bueno, realmente los sonidos, la posición de manejo que al final sabes y entiendes que es deportiva, es algo impresionante y para serles muy honesto, es la primera vez que pruebo una motocicleta de este corte, tipo deportiva, y de verdad quedé encantado. Es muy adictiva a las sensaciones que te da, a la experiencia de manejo, quieres más, más. Y de hecho a bajas revoluciones no te de ese poncho, no es tan potente, es muy progresiva la entrega de velocidad. Ya a altas revoluciones sí que es un avión, lo cual claramente hace que a bajas revoluciones o en ciudad sea muy fácil de manejar, entre comillas. Eso sí, debo comentar que a pesar de que cuente con refrigeración líquida, la sensación del calor sí que será también muy evidente. De repente sientes en las piernas o si llevas jeans, notarás justamente eso. Así que la entrega también de calor que produce este motor, la sentirás, la sentirás. Al día de hoy tenemos dos versiones, tenemos un modelo manual sin ABS y tenemos otro modelo justamente con ABS, que será un precio de $281,500 pesos mexicanos en esta configuración que pudimos probar. Y que bueno, si me preguntan, vale totalmente la pena. Realmente, para los que saben y tienen mucho tiempo siendo bikers, saben que es una motocicleta de ensueño y que tiene un legado muy importante. Tanto por sonido, entrega de poder, esta sensación deportiva que produce la motocicleta, es algo que es difícil de contar, pero lo que sí estoy seguro es que al menos todos deberíamos manejar alguna vez una CBR. Pero bueno, estas fueron algunas de sus características más importantes. Esperemos próximamente llevarla a pista y que corredores profesionales nos cuenten justamente su experiencia. Estaría bueno hacer algún contenido de ese tipo. Así que no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia. Y por supuesto comentar si tienes alguna duda, qué te pareció, si ya has tenido alguna CBR, cuéntamelo todo por aquí abajo. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.